qué pedo y raza bueno vamos a ver cómo sale esta madre porque fuimos allá a la casa donde se realizó la operación cisne negro bueno fuimos a la casa de esto ustedes ya saben como vieron aquí en el vídeo fuimos a ver qué onda con esta casa está puesto para ver si ya así se escucha mejor este como les iba contando en la neta créanme que hay no no se me puede quitar esto de la mente no porque se siente la fibra aunque a lo mejor fue pura chaqueta mental como decimos nosotros no nada más me imaginé pensé que alguien estuviera ahí al pendiente de esto de que yo estuviera grabando pero creo que prácticamente nadie me interesó no nadie le vio o nadie le apareció o pareció de que yo estaba ahí pues pero pues de todas maneras vale más prevenimos vale más prevenimos cuidarse de este tipo de cosillas porque está cabrón está cabrón jugar con estas personas no no es sencillo no es fácil no podemos ponernos a jugar con estas cosas vale más estar a las a las vivas qué onda mi gente van a decir que copian y que no sé que creo que ya los estoy leyendo porque escuchándonos que ya le ando copiando a alguien pero no está madre de los motoblocks creo que no es inventado no ya creo que todo el mundo toda aquella persona que tiene una motillo de equis cilindraje pues se rifa en ella no se rifa en ella se anda paseando y todo el pedo anda dando el rol entonces tengan mucho cuidado no tengan mucho cuidado porque dentro del medio del medio castrense me ha tocado muchos accidentes en motos pero a mí nunca me toca porque la verdad un accidente en motocicleta es sale es muy dañado la verdad que sale es muy dañado porque no te cubre nada no es como un vehículo pues que igual no el vehículo también puedes perder perder la bacha pero en una moto la pierdes más nada más por el simple hecho de que pues mírenme no traigo protección más que la del casco la motocicleta pues pues no te protege de nada más allá verdad no te protege de nada más allá simplemente lo único que te protege es el casco y esperamos no nos pase nada porque les comento yo he visto accidentes de compañeros que la verdad si les va muy mal es que les va muy mal y vigilante anda dormido loco es que lo que pasa es que hay un vigilante como es un edificio de los acá de los chacalosos pues y salen los carros de la gente importante entonces el vigilante que está en la caseta esté el mal manipula el semáforo pues se lo controla si ve que ya salió ese elemento pues que lo cambie para los que estamos acá podamos cruzar no podamos pasar y podamos continuar con nuestro camino con nuestro viaje no entonces qué onda viajó como les comentaba mi raza tengan mucho cuidado porque desgraciadamente en un vídeo les comenté en relación a esto a andar en moto este a los accidentes no cuando uno está franco si tú vas del transcurso de tu casa al trabajo pues no hay ningún problema no el problema es cuando estás franco y te pasa un accidente si te recupera pues que chingón no te recuperas y ya la libras y todo el pedo y ya la armaste regresas al servicio activo más sin embargo si no no la libras o sea de que quedas mal de tu pie porque normalmente cuando hay un tipo un percante de este de este tipo pues quedas de los pies sólo son los más afectados son los más afectados no tengo compañeros que andan en muleta que han tardado mucho tiempo para recuperarse y pues conforme a la ley del isfam hay una parte que dice que las enfermedades se pueden que nos tienen o si no se curan en menos de seis meses o más tardar seis meses pues puede proceder a otro trámite no y cuál es el trámite pues que te den tu baja hermano ese es el otro trámito que te den tu bajita sí te pueden dar tu baja y pues está cabrón no está cabrón de que normalmente hay muchos militares que están que estamos mejor dicho no yo también me cuento de que desde que causamos alta no hacemos caso a los no hacemos caso a las recomendaciones del personal más antiguo en qué forma en que te dicen hermano si no ocupas el préstamo no lo saques sácalo si lo vas a invertir si lo vas a trabajar o algo x no o se lo vas a meter a tu casa pues está bien pero más sin embargo muchos metemos los préstamos todos los préstamos que nos da el ejército y algunos los invertimos otros le ponen chichis y nalgas chichis y nalgas con la banda le ponen chichis y nalgas a sus novias que después los dejan y se malgastan el dinero para que me entiendan no se lo malgastan entonces quedan endeudados imagínate que tú le debas a un ejército le debas todos los préstamos habidos y por haber y aparte que te llega a pasar un accidente de este estilo de este tipo que te pasa un accidente y no quedes bien qué va a pasar te vas a quedar con una gran deuda no vas a tener dinero para solventar sus gastos y aquí va esto aquí el instituto pues prácticamente te va a dar tu baja hermano tarde o temprano te va a dar tu baja porque porque es un accidente que te que sufriste no lo sufriste en el activo no ese es el detalle que no lo sufriste en el activo o no te sucedió en el activo y pues ya pasó el tiempo que tenía que pasar para que tú te recuperaras más sin embargo pues no te recuperaste pues ya la institución que hace la institución sabes que hermano pues ya no te recuperaste este se te te valoran los médicos los médicos te dicen sabes que no pues ya no no eres apto para el servicio de las armas si tienen posibilidad o si la posibilidad es de que te reclasifiques pues te reclasificas a un a un a otro servicio no te reclasificas y si bien te va pues la ganas no en ese en ese en ese sentido que te reclasificas a un servicio que que no sea de arma pues que sea más relajado entre comillas más relajado pero si no si no te puedes reclasificar pues prácticamente tarde o temprano te van a terminar tramitando tu baja tu baja este dejen dejen a ver si recuerdo por qué es es que hay un artículo déjenme lo recuerdo la verdad se me olvidó pero es bella mayen déjenme déjenme me pongo a pensar ah ya me recordé este es por inutilidad creo que es por inutilidad sale entonces todo es cuando uno mismo se provoca algún tipo de lesión o algo para en acto de servicio es otro punto no es otro punto creo que no pero te dan tu baja por no estar apto para el servicio al servicio activo por este incidente accidente que te ocurrió que te pasó la verdad es un poco complicado tengan mucho cuidado motociclistas militares civiles también porque prácticamente aplica lo mismo no quedas malo quedas mal de tu de tus pies no quedas apto y pues eso conlleva pues no no hay diferencia si eres civil y militar lo que pasa que acá en la institución la institución te va a dar tu baja pues te va a dar tu baja más claro si no fue el accidente o el incidente en el transcurso de tu casa al trabajo o el trabajo a tu casa verdad entonces vamos es un vídeo beta este es un vídeo prueba vamos a ver qué tal se escucha el sonido qué tal se ve la imagen y qué tal les agrada a ustedes si me preguntan sargento no sea copión no soy copión no copio simplemente utilizo todos los recursos que están a mi mano para llevarles contenido diferente contenido ahora sea no el mismo de estar en el mismo escenario no entonces sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo